Prohibido La noche que te vi por primera vez Te llevaste todas las miradas Brillaba en tus ojos el sol de Madrid Y tu voz como un viento de calma Amigos y amigas de Bolas de Fuego Para todos aquellos mal hablados y mal pensados Que dicen que a mi no me quiere ni la familia Hoy me han venido a visitar los parientes Carajo mierda Como anda muchachos Que bien que la armé por Dios que arranque Que arranque que arranque Ni me lo esperaba Una banda tremenda que viene creciendo A pasos agigantados Bienvenido Muchas gracias a ustedes por recibirnos En el camino dimos con Fede y con su hermano Que lo acercó a la banda Y la verdad que armamos un grupo divino Que estamos bueno ahora disfrutando de este éxito Este temazo que salió el jueves Que ya lo pueden escuchar por Spotify La verdad que estamos muy contentos Con la repercusión de la canción Todos nuestros amigos que lo han escuchado Le han encantado Así que nada Haciendo lo que más nos gusta hacer Que es música Ustedes están en una época de cosechar Porque ya vienen pegando con Este si no me equivoco Es el tercer tema Que va a sonar en la radio A nivel nacional En Spotify Y todos los elementos correspondientes Pero me encantaría que me cuentes Sobre Junín ¿Es cierto que empezaste vos con tu hermano Con el tema de la música Apenas con 10 años? Sí, empezamos de muy chicos Con mi hermano De hecho, antes Mi viejo Él tenía una banda de covers De los 60 Y me había regalado una guitarra Que en realidad Era una guitarra De esas guitarras rotas Que andan por las casas Como para qué no rompa las pelotas Le dijo Tomá, nene Entretenete con esto Claro Y mi vieja se hinchó Las bolas de fuego Y un día apareció la guitarra Colgada al lado de un árbol Y me la tiraron al carajo No, mi vieja dice Lo peor que me pudo haber pasado Es que me salgan hijos músicos No Sí, pero bueno, nada Nos banca la vieja igual Se pone muy nerviosa siempre Viste Es como que Es un poco salir De la estructura típica De la sociedad De estar encasillados En ciertos rubros Típicos o comunes Nosotros es como que Salimos ahí del molde Y ella que es ahí Tan encasillada Le jode Por ahí lo vive Desde abajo del escenario Lo vive con nervios Pasa un mal momento Por ese lado, digamos Claro No puede ir a un recital nuestro No puede ir Porque si Tiene la entrada prohibida Porque agredió a varios En el pogo En el pogo Con el palo a amasar No, pobre mi vieja Que la verdad Nos reapoya desde el principio Pero bueno No sé si es lo que más Le hubiese gustado Que seamos músicos Pero bueno Le tocó Le tocó ¿Tienen otros hermanos ustedes? Sí, tenemos dos hermanas Mujeres Que salieron normales Me imagino Salieron normales Menos mal Mamá, pobre Pobre vieja Dos médicas ejemplares Aprovecho Aprovecho a mandar un saludo Encima universitaria Qué humillación Qué gran Pero bueno Como en toda familia Siempre alguien tiene que laburar No pueden ser todos músicos Actores Exactamente A ver Acá estamos los que rompemos las reglas Que el resto haga lo que tiene que hacer Y si no Nos codiamos de gente Que sí trabaja Gente más normal Como para disimularlo Como para vivirlo No como para disimular Exactamente Yo arranqué a tocar la batería A los ocho años Y otro rompe bola A los ocho años Yo siempre digo Alguien El que toca la batería Está mal de la cabeza Tu vecino Chocho Por suerte Hermoso Nunca se quejaron de nada No lo puedo creer Es el día de hoy Que no me quiero mudar Porque digo Me mudo de nuevo Y no Esperá que le ponga pilas nuevas Al audífono Y vas a ver Cómo se va a quejar Seguramente Toda gente grande Nadie me reelezca Adolescentes Gente joven Pero sí Lucho y yo arrancamos Muy de chicos Lucho arrancó cerca de los nueve años También tocar la guitarra Y tampoco Siempre Éramos dos padres hermanos Vos tocamos la guitarra Yo la batería Hacemos banda juntos No había forma De tener banda separada Así que tocamos juntos Muchísimo tiempo Después en banda separada Después volvimos para acá Y bueno Hasta que coincidimos En parientes de nuevo Y esto de ser parientes De ser hermanos A la hora de laburar De componer De trabajar en el contenido De la banda ¿Cómo influye? La verdad que Muy positivo Yo por lo menos Siempre me apoyé mucho En mi hermano En lo que es La parte de composición Él Al estudiar música En el conservatorio Me ha ayudado Que me ha ayudado Muchas ideas de canciones Que yo arranco Y que él después Me da algunas recetas De sus músicas Y entre los dos Está bueno Que viste Que no lo tengo lejos Que lo tengo cerca Que lo puedo llamar Lo puedo molestar Por suerte vive en Junín Claro Vive en Junín Y ahí me cruzo de acá Si no No hay sube Que aguante No olvidás Todo a la sube va Ojo que allá hay colectivo En Junín Y ahí sube Pero bueno Por suerte vivimos cerca Y la verdad que El proceso de composición Entre hermanos Es buenísimo Nos llevamos recontra bien Haciendo canciones Disfrutamos Son momentos De hermandad Que realmente se disfrutan Y te quería contar Que en realidad El nombre parientes Viene De que como Éramos un par de parientes Cuando arrancamos En realidad No tenía ni nombre La banda Y en vez de decirnos Que haces tal Decía que haces pariente Y de ahí salió No es que Tiene algún Algún Nada filosófico Ni nada Nada También podría haber sido Porque a los primeros shows Los iban a ver Solamente los parientes Ojo que me gusta Ojo Para la próxima nota Tire esa también Sí La voy a tirar Porque los primeros shows Venían parientes Claro El show para los parientes Y es difícil Una banda Under Que empieza a pelear En Junín Que no es la capital No es la gran ciudad Digamos Salir del Under En Junín Y trascender La frontera Sí Es totalmente difícil Porque mismo Uno viene a la capital Y no tiene grupos Y no tiene grupos De amigos De colegios Que por ahí Muchas bandas De acá Sí tienen la suerte Que no sé Tienen primos Amigos Y ya Viste el efecto Masa Es más fácil De provocarlo Cuando ya tenés Una masa Que te va a ver Y van amigos Y van amigos De amigos De amigos De amigos Acá veníamos Más solo Y veníamos a tocar Me acuerdo Las primeras épocas La castorera O bares De ese estilo De Buenos Aires Que llevar gente Nos costaba Un montonazo Ni los parientes Ni los parientes Mi hermano me decía No, mañana rindo No voy ni loca Y no, bueno Por suerte Sí, se empezó Como a generar eso A venir a vernos gente Y empezó A moverse La bola de fuego Y bueno Ah, me gusta Porque ya tiró el nombre Como tres veces Mi destino final Sos vos La noche es larga En soledad Y encima nos aconseja mal Brindemos siempre Para olvidar